Durante la segunda jornada del cuadro principal del ATP 250 Ecuador Open Quito, el aire estuvo marcado por la noticia de que esta sería la última temporada tenística del ecuatoriano Giovanni Lapenti, quien anunció su retiro ayer en rueda de prensa. La actual raqueta ecuatoriana dio la noticia tras caer en la primera ronda del torneo ante el colombiano Alejandro Falla por 6-2 y 6-3. Un poco de todo, un poco de tristeza, de saber que como tú dices que no va más, que ya esta sensación de nervios antes de entrar a la cancha, de ver a la gente que te apoya y jugar lo que más me gusta que es el tenis, está llegando a su final, jugaré unos torneos más, me encantaría poder jugar la Copa Davis en Puerto Viejo y luego ver si llego a fin de año o a mitad de año, pero seguro acá no va más. El anuncio originó que los aficionados al tenis asistan este martes a observar el partido de dobles que debía jugar Lapenti junto al español Fernando Verdasco, ante los alemanes Gero Kretschemer y Alexander Chachko, pero una lesión en el cuello del ibérico lo impidió. Así Lapenti se despidió de Quito, una ciudad en la que ganó cuatro títulos Challenger sin jugar el dobles y con una derrota.